Usted no tiene educación, no tiene educación. Usted me agredió a mí. Usted me aventó a mí, me está deseado, señor. Usted me aventó. No tiene tiempo. Sí, señora. ¿Y el hombre? ¿Por qué? ¿El policía? ¿Por qué? Ah, bueno. No, 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 no. No está pagando por qué con usted que está conmigo. Yo está jodando. Yo no mandé. Yo la voy a llevar y ayer se supone, de acuerdo con el juez, si usted tiene razón, el juez va a la va a dejar ir. Yo nomás, porque la están señalando aquí en la gasolina, yo la presento y usted ahí se desviva. ¿A dónde la presentas? Explícale, señor. Ante la agencia de administración público, si tiene que presentar, va con calidad de presentado. No va como detenido, va con calidad de presentado. ¿Qué? No se han ido los compañeros, ¿no? No se pueden ir, si no pagan, ¿eh? ¿Te molesto si me quitas el celular de aquí? A la distancia, por favor, pueden grabar, pero a la distancia. ¿Pero ya pagó? No. ¿Qué se la quieren llevar? ¿Qué se la quieren llevar? Ya sube la zona. Súbe la zona. Es que no pongo a la zona. Bien, Silvia, bien, vamos. Valiente, mija. Vamos, Silvia, ya nos vemos. Ahorita vamos a hablar con el fiscal que nos da la ciudadanía. Tanto chingado la policía para unas contas personas. Sí, por eso, pero el fiscal...